Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a empezar como cada semana reportando las actividades de nuestra precandidata única, movidita. La semana no tuvo un solo día de descanso. Estuvo en San Juan del Río, en Querétaro, con un muy buen evento ahí. Es la segunda vez que vamos a Querétaro. Bueno, yo no fui en esta, pero que hay la misma cantidad adentro que afuera del lugar donde se convoca. Es decir, se calcula una asistencia para un evento y la verdad es que nos está llegando el doble de gente en Querétaro, lo cual es una muy buena noticia. Este San Juan del Río se tuvo que ir afuera, que estaba ya completamente lleno y la gente asistió en una buena cantidad. Le fue muy bien a la doctora en Querétaro también. Estuvo en Guanajuato, le entregó ya la constancia como precandidata única a Alma Alcaraz, al gobierno del estado de Guanajuato, también en un muy buen evento en Valle de Santiago. Vamos muy bien en Guanajuato, vamos avanzando muy favorablemente. Tenemos una gran respuesta de la gente. Estamos muy optimistas de que podemos ganar también en Guanajuato. Posteriormente estuvo en Michoacán, Zacapu y Pátzcuaro, eventos también muy nutridos, masivos, con un gran ambiente de la gente en Michoacán. Son muy morenistas en Michoacán y pues quedó demostrado en su visita. También, bueno, hay compañeros del PT y del Partido Verde acompañando, por supuesto, Gerardo Fernández Noroña, que la está acompañando en toda la gira. Ahí es el evento de Pátzcuaro, muy bonito, muy emotivo, le dieron el bastón de mando, en fin. Después estuvo en Ocotlán y Tonalá, dos eventos muy buenos, también con la precandidata única al gobierno del estado de Jalisco, Claudia Delgadillo. En Ocotlán tuvimos un, es un lugar muy bonito, tuvimos un evento muy nutrido y por ahí circularon las fotos de un evento en el 2012, de cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador y se ve cómo nuestro movimiento ha crecido y lo difícil que fue el inicio de Morena. Ahora pues son eventos masivos y después en Tonalá, ahí gobernamos con Sergio Chávez, es un municipio morenista de la zona metropolitana, que también hubo una gran respuesta de la gente. Después estuvimos en el Estado de México, Sinacantepec e Ixtlahuaca. El evento de Sinacantepec, yo creo que había más de 10 mil personas o tal vez hasta 15 mil, fue verdaderamente masivo, tardó la doctora Sheinbaum 40 minutos en cruzar toda la valla para llegar al escenario. Esas carpas gigantescas fueron dos, ahí se ve, y un gran ambiente en el Estado de México. Nos acompañó, obviamente, entre el público, porque no puede hacerlo de otra manera, nuestra querida gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que sigue teniendo una gran recepción por parte de la gente. Y después en Ixtlahuaca ya llegamos en la noche, pero la gente tuvo ahí una gran respuesta. Y al otro día se presentó por parte de la doctora Sheinbaum el equipo que va a integrar diálogos por la transformación. Ya se dijo en la presentación que es un equipo de trabajo que va a convocar a la ciudadanía a hablar sobre los temas relevantes, que además del proyecto de gobierno que ha hecho Morena, podrá complementarse con los resultados de este diálogo por la transformación. Pero miren cómo es muy plural este grupo y gente muy reconocida. El grupo lo encabeza Juan Ramón de la Fuente, pues es embajador, está terminando su labor como embajador ante las Naciones Unidas. Él va a ser el coordinador general. Pepe Merino es el coordinador técnico. El exministro de la Corte, Arturo Salívar, seguramente tendrá bajo su responsabilidad el diseño de la reforma al poder judicial. Omar García Harfuch, experto en temas de seguridad, con grandes resultados en la Ciudad de México. Gerardo Esquivel, un reconocido economista de izquierda, que fue además subgobernador del Banco de México y subsecretario de Hacienda. Javier Corral, que se integra también al equipo. Fue gobernador por parte de Acción Nacional, pero es un hombre, un crítico siempre de la corrupción. Es un hombre con valores democráticos. Susana Harf, es nuestra senadora de Oaxaca, muy reconocida y querida en el mundo cultural y artístico. Jorge Marcial Islas, un investigador y académico en el tema de energías. El historiador respetado y querido Lorenzo Meyer. David Kersenovich, una autoridad en materia de salud en nuestro país. Irma Pineda, una poetisa zapoteca. Rosaura Ruiz, exdirectora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, una mujer muy reconocida en el ámbito de la ciencia y de la academia. Nuestra queridísima Olga Sánchez Cordero, una mujer de lucha, senadora, primera secretaria de Gobernación. Violeta Vázquez, investigadora en el Colegio de México y una mujer verdaderamente brillante. José Antonio Verdegué, ingeniero agrónomo y doctora en ciencias sociales. Diana Alarcón. Diana, ella fue coordinadora de asuntos internacionales en el gobierno de la ciudad y una de las personas más cercanas a la doctora Sheinbaum. Y Altagracia Gómez Sierra, presidenta del grupo PEO, sin duda es una de las empresarias más brillantes que tenemos en el país. Altagracia tiene una inteligencia extraordinaria y es una mujer que conoce muy bien al sector empresarial mexicano. Entonces, es un equipo realmente de primera. Creo que refleja mucho lo que, la pluralidad que tenemos en el país, pero además el compromiso con la transformación. Entonces, seguramente van a salir de aquí documentos, planes, estrategias, propuestas muy valiosas para integrar lo que va a ser el segundo piso de la cuarta transformación. Transformación.